Y durante su gira por el estado de Veracruz, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador respondió a las medidas arancelarias impuestas por el mandatario estadounidense Donald Trump que se incrementarán gradualmente de no disminuir el flujo migratorio hacia el país estadounidense. La acción coercitiva, como la denominó el presidente mexicano en su carta dirigida a Washington, fue la réplica de Estados Unidos a este comunicado en el que el mandatario mexicano instó a su par estadounidense a actuar con responsabilidad ante el problema migratorio y a evitar la confrontación, respondiendo además que vienen atendiendo el problema migratorio sin violentar los derechos humanos. Recordemos que esta misiva fue a su vez la respuesta a la primera amenaza del presidente Donald Trump de imponer un arancel como castigo al flujo migratorio. Aunque estén pensando en poner impuestos a las mercancías de México en Estados Unidos, nosotros vamos a resistir y no cambia en nada el plan. Al contrario, nos da más fuerza, nos consolida en nuestras convicciones. México va a ser una potencia económica con bienestar para su pueblo.